Disfruta la mejor música de la mano de pato C Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma de encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas y deseas de tenerla Sé, si no estoy que la llamas Y la abrumas, la engañas Como torno a su presa Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Y cuando tu vacío haya vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena Como siempre Cantándole al amor ¡Alejandro Benis, el majestuoso! Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos ¿O dime acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer Entre mis brazos? Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora Lo ignorarás ¿Cuál era tu intención Si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste y golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Supiste hacerme mal Me diste Directo en mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan Salió perfecto De haberte amado No sabes cuánto Me arrepiento Supiste hacerme mal Guaracharos En Suriyaku Pinará En Suero En Chaco Y Granilla Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Te dejaré Por favor Por favor no me implores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste Solo y sin salida Te dejo ahora Ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Yo no me olvido Nuestro gran pacto de amor Yo no me olvido De tus noches A escondidas Me dabas tu calor Hubo fuego entre los dos Te juro que te amo En silencio Yo no me olvido Yo no me olvido En mi corazón Siempre estás Que ya no puedo Mantener Tanto silencio Si lo nuestro es verdadero De partir Por ti Ya tengo mi equipaje Y mi boleto Fugitivos de amor Así nos dirán Pero es mejor Que seguirte amando Fugitivos de amor Siempre nos dirán No nos comprenderán Nuestra forma De ser feliz Tal vez También te han preguntado También te han preguntado Si hiciste alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Amantes de la noche, amantes en la oscuridad, amor es el secreto, así como llega se va. Gracias. Amantes de la noche, amantes en la oscuridad, amor es el secreto, así como llega se va. Te importa si tu pasado no es tan claro como el agua, que solo he sido el primero, ya lo sé. Te he puesto lo que dirán y lo que siento en la balanza, mi sentimiento con bloque de acero y versión por el beso del alma. Te estoy amando tanto, que no me importa nada, estás aquí a mi lado y con eso me basta. Te estoy amando tanto, y así tal como eres, que si me cambias algo, puedes ser el que te deje. Gracias. 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 Alonso Gracias. 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 Gracias.